¿Sabes quién organiza las elecciones en Oaxaca? Tú, yo, las y los ciudadanos al lado del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y esa es una tarea muy grande. Tenemos 570 municipios regidos por dos sistemas electorales, 417 por sistemas normativos indígenas y 153 por partidos políticos. ¿Lo ves? El IEPCO y tú son esenciales para garantizar tu derecho a decidir. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca